Amigos, hola, miren dónde estoy, puro verdor amigos, sí, hoy día he venido a las lomitas de la chai, sí, porque mi cuerpo ya lo necesitaba y yo creo que también ustedes necesitaban venir aquí y por eso les voy a enseñar cómo llegar, qué hacer aquí, qué hay en este lugar de maravilloso, por qué tanta gente quiere venir aquí, pues hoy día yo se los muestro en el siguiente video, yo soy Di y esto es Liberate Para llegar, si vienes de Lima Este, Centro o Sur, puedes ir hasta la agencia de Z-Bus que se encuentra en Hacho, debes comprar un pasaje para Huacho, el costo es de 20 soles y los carros van con un aforo del 50% Si vienes de Lima Norte, puedes tomar los carros de Z-Bus en el terminal terrestre de Plaza Norte, toma en cuenta que deberás pagar un derecho de embarque extra de un sol 50 o también puedes tomar el carro en la agencia Z-Bus de Ovalo Infantas, en cualquiera de los dos casos el pasaje sigue siendo de 20 soles El carro se demora en llegar aproximadamente 2 horas, debes pedir al conductor que te avise en el paradero de la Chay y este te dejará aquí Si vienes un sábado o domingo, encontrarás colectivos que por 5 soles te llevarán hasta la entrada de las Lomas, pero ten en cuenta que si vienes un día particular, tendrás que ir caminando Esto te tomará aproximadamente una hora Amigos, miren, el carro nos ha dejado aquí y tenemos que caminar un poquito más para llegar a la entrada porque miren, hay una colaza para pagar la entrada Si ustedes vienen con auto particular o con moto, si lo hacen un sábado o domingo, pues puede que esto pase Así que vengan con tiempo y también tengan un poco de paciencia porque posiblemente tengan que esperar al igual que hoy día que yo estoy viniendo para poder pagar la entrada y pasar Amigos, miren, llegando casi a la entrada, pues hay un baño, el costo es de un sol aquí Tengo entendido que más arriba, pues también hay baños Así que si ustedes tienen mucho apuro por ir, pues pueden utilizarlo Amigos, pues ya pagué mi entrada, el costo es de 15 soles El carro, como les dije, me dejó donde se pagan las entradas porque había mucha cola Desde la caseta donde pagas la entrada, pues tienes que caminar más o menos hasta el estacionamiento Me dejó unos 20 minutos más o menos, si es que mal no recuerdo desde cuando vine en el 2019 Pero amigos, el paisaje es muy bonito, así que aprovechenlo Amigos, me he quitado la mascarilla porque la verdad es que sí, me canso un poquito de estar caminando Y pues no, hay gente a mi costado, más atrás veo una familia que está viniendo Y pues adelante no veo a nadie Pero pues la verdad es que sí se puede mantener muy bien aquí el distanciamiento social Lomas de la Chay es una reserva nacional protegida por el Cernam Y es refugio para la fauna silvestre que habita en esta parte de Lima Además, aquí hay una variada vegetación que puedes observar solo en época de invierno Debido a la gran humedad que se concentra en la zona Amigos, y llegamos al estacionamiento luego de 30 minutos de caminata desde la caseta donde pagas la entrada Y pues si vienes con auto propio puedes dejarlo aquí Amigos, llegando a este lugar hay dos entradas Por este sendero te vas al área de campamento Y por este lado te vas a la entrada de los circuitos Por ahí vamos a ir Amigos, si van a venir en familia y están considerando traer niños Pues yo creo que sí lo pueden hacer porque pues el camino de acá está bien señalizado Bien marcado, es plano No son nada empinados Así que pueden hacerlo Si están pensando venir con adultos mayores Que por favor estén en buena condición física Que estén bien de salud Y si se cansan pues al principio Ahorita que acabo de pasar Una señorita del área Le dijo a una señora de que se pueden comunicar Por llamada o por boquitoki Para pues que un carro vaya a recoger A las personas ancianas Si es que se cansan muy rápido Así que pues Eso está bueno Si vienes con moto Puedes dejarla estacionada cerca A la zona de campamentos Ya que no puedes recorrer los circuitos con ella Solo se va caminando Amigos, miren Estos son los servicios higiénicos Ahorita hay cola Voy a ver si cobran Y si sería importante que vayan Antes de empezar el recorrido Amigos, si fue un chico muy amable De Cernan Nos explicó a las personas Que estábamos ahí Viendo el cartel Donde te puedes guiar Pues que Tenemos que ir hasta el mirador Y de ahí podemos escoger Ir hacia el camino del zorro Y luego el de la tara Que es el que yo voy a hacer O primero Puedes hacer el de la tara Y luego el del zorro Te va a tomar aproximadamente Hacer esos dos caminos Entre fotos y todo Dos horas Dos horas y media Ahora también tienes el circuito De la perdiz Pero nos está diciendo Que como hay neblina Y ten en cuenta eso Es mejor que no lo hagas Porque el encanto Del circuito de la perdiz Es que puedas ver Desde la parte más alta Todo el valle Pero con neblina No se va a poder observar Entonces te recomendaría Que si vienes un día Que hay neblina Entonces no lo hagas Y solamente hagas El de la tara Y el del zorro Amigos miren Siguiendo por este camino Van a encontrar Que se corta en dos El de la mano derecha Los va a llevar Hacia el área de comidas Y el de la mano izquierda Hacia el mirador Y ese es el que vamos a tomar A este lugar Está prohibido Venir con mascotas Porque la fauna De aquí Se puede sentir amenazada Por la presencia De animales Que no pertenecen A su hábitat Amigos Y pues llegamos Al mirador Y pues amigos Como hay neblina No se puede observar Nada Desde aquí Se podría observar Bastante Bastantes lomas O sea Toda la parte de allá Los cerros Y todo Obviamente con vegetación Pero pues como está La neblina No se puede observar Nada amigos Sin embargo Pues pueden quedarse Un momento aquí A descansar Miren Tienen todo este lado Y de ahí Procedir con el camino Muy bien amigos Ahora me encuentro Transitando Por lo que sería El camino Del circuito Del zorro Dicen que dura Aproximadamente 20 minutos Pero con fotos Videos Y todo Pues seguro Va a tomar Entre 40 minutos A 50 minutos Al recorrido Si ustedes Vienen pues quizás Hasta lo pueden hacer En menos Y de ahí Vamos a coger El camino Del camino Del atara Amigos Pues aquí Aquí hay muchos Tachos De basura Los pueden utilizar Por favor No dejar Sus desperdicios En cualquier lado Para eso Están estos tachos Por cierto Si has decidido Venir solo O sola Te recomiendo Que lo hagas Un fin de semana Pues hay mayor cantidad De gente Con la que te puedes Sentir acompañado O acompañada En el camino Y se puede mantener Muy bien El distanciamiento Social Ya te cuento Que si quieres Venir a las lomas Y quieres saber Cuál es la temporada Pues es de finales De junio Hasta más o menos Principios de septiembre Donde empieza La primavera en Lima Ya encuentras Más solcito Entonces las lomas Van perdiendo su verdor Si tú quieres Que yo vuelva Más o menos En agosto Cuando las encuentras Con un poco de sol Y de hecho Que el lugar más despejado Escríbelo bajito En los comentarios Que yo te hago caso Venir aquí No solo es pasar Un buen momento Y tomarse fotos Chéveres Para redes sociales Sino también Comprender que Este hermoso lugar Cumple una función Importante Para esta parte De la capital Pues es el hogar De muchas especies Que aquí habitan Admiremosla Pero también Brindémosle Nuestro respeto Cuidándola Y no amenazando El lugar Con comportamientos Que puedan destruirla Amigos Algo que deben De tener en cuenta Es que Solamente pueden ir Por los caminos Señalizados Pero no pisen La vegetación Porque pues Maltratan el lugar Si ustedes Pisan las plantas Que están aquí Posiblemente No crezcan más Así que por favor Seamos responsables Seamos conscientes Y vayamos Solamente Por los senderos Señalizados El circuito De la tara A mi parecer Es uno de los más bellos Porque los árboles Que llevan El mismo nombre Le dan al paisaje Una apariencia De bosque De cuento De hadas Ahora Quizás te hagas Como yo Pregunta sobre Este árbol Con aspecto extraño Pues ya te cuento Que la tara Es originaria De los andes Pero en perú Crece en los bosques Y las lomas costeras Como la chay Este árbol Produce semillas Que son utilizadas Mayormente En la curtiembre De cueros Miren amigos Llegando a esta parte Que finaliza El circuito De la tara Pues aquí Tienes dos caminos Este de aquí Se va El circuito De la perdiz Y este de abajo Es como que Regresa al campamento Así que Ten en cuenta eso Esta vez Yo voy a ir Un poquito Nada más Hacia el camino De la perdiz Porque no se puede Ver el mirador Y de ahí Voy a pasar Por aquí abajo Amigos Este es el circuito De la perdiz Dura aproximadamente Dos horas Pero yo creo Que puede durar Hasta un poco más En este circuito Podrás encontrar Varias apachetas Las cuales simbolizan Un pacto Entre los pobladores Que las crearon Con el lugar Amigos Y algo que también Quiero recalcar aquí Y sobre todo Es algo que he visto Más en jóvenes Porque ya me voy Cruzando como que A tres manchitas De ellos Más que adultos Es que ponen música Con su celular Y eso No debería ser amigos Porque con el sonido Están afectando A la fauna Que hay en el lugar Amigos Si bien Pues yo creo Que es suficiente Con el canto De los pájaros No es necesario Poner música Aparte No solamente Porque si quieres De escucharla Sino porque Sino porque esta música Afecta a los animales Amigos Amigos Y pues yo llego Hasta este punto En el circuito De la perdiz Porque Ya que he tomado Dos horas Más o menos Yo no lo voy a hacer Sin embargo Les recomiendo Que si no hay neblina El día que ustedes Han venido Si lo hagan Música Amigos Si puedes Aquí hay una zona De campamento Que por cierto No está habilitada Para que puedas acampar Antes si se podía Pero pues ahora Por la situación Que vivimos No se puede Sin embargo Si puedes traer Tu comida En táper O si no Algunos snacks Para poder comer Hay mesas Hay baños cerca Así que yo te lo recomiendo Música Música Amigos Aquí hay una cafetería Los menús Están desde los 15 18 soles Hasta los 28 15 Uno hemos saltado Una milanesa Y 28 soles Pues chancho al palo Así que ya depende De tu presupuesto Cual menú Escoges O si no Puedes traer Como te di la opción Tu propio táper Con tu comida Y listo Música Ahora bien Ya eran las 3 y cuarto Y decidí partir De regreso a casa Amigos Para el regreso Tienen que subir Hasta el lado Donde está El primer estacionamiento Que ven Cuando bajan Ahí pueden tomar Un colectivo Que los va a llevar Por 5 soles Hasta la entrada Donde los dejó El Z-abus Al principio Pero eso sí Tomen en cuenta Que a veces Demoran estos colectivos Ahorita justo He hablado con un señor Y dice que va a demorar Aproximadamente Unos 25 minutos En venir Pero bueno Habrá que esperar Para no tener que ir Caminando Hasta la entrada Que aproximadamente Es 40 minutos Una hora Música Amigos El carro Los va a dejar al frente Y ustedes tienen que cruzar La pista Para acá Para ir a la siguiente pista Donde van los carros De regreso Ya en la Panamericana Norte Deberás esperar A que pase un carro Esta vez Yo regresé Con la empresa Turismo Barranca Que me cobró 20 soles Y me dejó en Plaza Norte Ah Pero no me voy Sin antes dejarte Cuanto fue mi gasto total Por este full day En las Lomas de la Chay Amigos No hay problema Amigos Todo está bien señalizado Si les gustó el video Denle like Compártanlo Ya saben Que me ayudarían Muchísimo 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 Y desde aquí Les pido por favor Que se cuiden Mucho amigos Y les mando La mejor vida De este mundo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.